La parte de la moneda tiene que haber buen show, tiene que haber jinete, tiene que haber toro y ustedes han seleccionado a una de las ganarías grandes, indiscutiblemente pionera, diría yo y ya considerada como la número uno en el estado de Morelos porque ustedes así la han determinado aquí está Rancho Las Cubatas del ingeniero Amado y del amigo Jorge Orihuela al centro del ruedo, amigo Jorge Orihuela, Rancho Las Cubatas kilo por kilo y cuerno por cuerno, venga ese aplauso más fuerte porque nos vamos a transformar, nos vamos a transportar donde se van a desvelar con nosotros, la finalidad, el propósito de esta noche es de que su estancia aquí sea agradable, que le grite al toro igual que nosotros y que le aplauda al toro igual que nosotros porque la tradición se vive el jaripeo se trabaja, el jaripeo se comenta, el jaripeo es parte de nuestras vidas ya, así es de que, pues gracias a todo el comité organizador por confiar en nosotros, por darnos trabajo y por... el soco de Rivera de Tepox y Silencioso Junior, todos ellos son jinetes todos ellos merecen nuestro respeto y nuestra admiración y todos ellos merecen un aplauso como de que no, porque montarle a un toro jamás ha sido fácil hoy vienen con todo, venga lo que, que así sea Dios, amén que bonito, venga otro aplauso pues, que se oye ese ánimo, venga la música y venga el primero de compromiso, se llama Sexto Sentido, va para Junior de Mina el número 2 se llama Dexter para Finito y así nos vamos hasta que amanezca ¿qué hubo? bien, así es que vamos a ir buscando... para nosotros es un privilegio que estés aquí venga la boca, venga la boca, venga la boca, venga la boca, venga la boca va el segundo, ah que chulada, venga el desentiento, se llama Sexto Sentido venga las cobertas, aquí está Claude y vuela, aquí viene la primera, aquí primera y una vez que se esperan, con el segundo venga la noche, fíjense, ahí se va, ahí se va la juventa, la juventa contona la añoda, fíjense, estaba la juventa, la juventa, ahora, ahí se va la chirón se ha la juventa, es el segundo, nos lleva a un amor, lleva la fuerza de ganse que va adelante, aquí está, sexto, son regros como manda pará ya ahí no trae coronados, venga laeme, la segunda ésa la pierna y el todo No se le tiene nunca, el tono sigue dando, se le va a hacer conmigo, ¡Ah, no, no! ¡Se va conmigo! Se conmigo, y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, ¡Viene la puerta, viene la puerta, 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 puerta! Y aquí viene el doblón a la derecha, dobló la derecha, dobló la derecha, y va a cerrar la pinza abajo, se llama Jorge Orihuela, ¡Se llaman las cubanas! ¡Suscríbete a ver, Morelos! ¡Y aquí viene la puerta! ¡Fuerta, puerta, ahí te va! ¡Ahí te van los chicasos! ¡Ahí te va la puerta! ¡Oiga, finito! ¡Agarra ese finito! ¡15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ¡30, 31, 31, 30! El más grande de todos mis amores, el más grande Y ahí te va ¡Chinazos, hombre! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Se lo va a tragar, hombre! ¡Se lo va a tragar, hombre! ¡Qué locotito! ¡Y suena la gente le molera un tiempo! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ya viene Charlo! ¡Viene Charlo, viene Charlo, viene Charlo, viene Charlo, viene Charlo, viene Charlo, viene Charlo! ¡Quítense, quítense, quítense! El hombre apunta, el hombre apunta y ahí te va, apunta y te va la primera ¡Y ahí te va la buena matona! ¡La buena matona se fue! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Ya le metió la mirada! ¡Ya le metió la mirada en la nuca! ¡Si el animal no lo conoces, no le toques las orejas, dicen el virrancho! ¡Y si ya viene de negro, no lo busques de blanco, dicen el virrancho! ¡Y aquí viene, le va a meter la mua! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va la chica de la luna! ¡La buena matona! ¡La buena matona! ¡La ruleta rusa! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Y la ruleta sigue! ¡Ahí va otra vez, el pequeño está en posición de chamba, ¿eh? ¡Nada más que de un segundo este dedero! ¡Ahí está, mira! ¡Queriendo se puede! ¡Fuera! ¡Fuerta, puerta, puerta, puerta y te va! ¡Fuerta y te va! ¡Y ahí te van los chicasos! ¡Junior de Nezpa! ¡La vuelta se va! ¡La vuelta se queda! ¡Agárrese! ¡Lo está ahí cerquita! ¡La vuelta matona! ¡La vuelta matona! ¡Se llama ancestral! ¡Y aquí está Junior de Nezpa! ¡Se vio en apuro, papá! ¡Cuidado! ¡Van a venir los cabezales! ¡Van a venir los cabezales! ¡Van a venir los lazos! ¡Aguanta, aguanta, mijo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Y se bajó! ¡Se va a la antigüedad! ¡Van a venir los cabezales! ¡Van a venir los cabezales! ¡Tengo mucho amor! ¡Ándale, mijo! ¡Van a venir los cabezales! ¡Venga, venga! ¡Queriendo se puede! ¡Queriendo se puede! ¡Queriendo se puede! ¡Ahí está, mira! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vide la vuelta, viene la vuelta! ¡No se mueve todo! ¡Nunca se mueve! ¡Ahí te va! ¡Hora sí! ¡Ahí te va los chicasos! ¡Y ahí te va! ¡La vuelta se va! ¡La vuelta se va! La peña se queda, el amor pequeño, el negocio, y el abogado chaparrito se va, se sigue peleando bonito la vuelta, la vuelta pastora, y lo trae y se quita el amor pequeño. Hay vuelto ese chulado, se llama malemar agüero, un chaparrito negro, y ahí se emparejó la pelea, y ahí se emparejó la pelea. ¡Ayúdeno! ¡Ayúdeno! ¡Cuidado! 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 ¡Levátenlo! ¡Levátenlo! ¡Ay, se emparejó! No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar... Pronto 8, pronto 9, pronto 8, pronto 9, venga Junior, venga Junior, ¡ahí te va papá! ¡Ahí te va! ¡Se llama Viernes 13! ¡Se llama Viernes 13! Agárrese, ¡aaa mí, se llama Viernes 13! ¡Avárrenos, 짧án whoa! ¡A la semana! ¡Porque no puedo, porque no puedo, cada mañana! Pleito y pleito, papá. Y viene la porta, viene la porta, viene la porta, viene la porta, viene la porta. ¡Vo a la puerta, por el lado! Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¡Oh! ¡Se metió la mano! ¡Se metió la mano! ¡Le metió la mano! ¡Ahí te va! ¡Y ahí te va, Soco Rivera! ¡A la puerta, botona! ¡Se fue Soco Rivera! Se llama patroncito y capaz levantó al palmo, papá. Baila, me acerco y le tiro todo en verbo, tomamos tragos y pero solo tentación. ¡Avanza el chavales, avanza el chavales! ¡Avanza el chavales! ¡Ya viene señor diputado Silencioso Giorgio! Silencioso Yolio Aquí viene la puerta, viene la puerta, viene la puerta Puerta, 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 puerta Quítese, quítese Va a salir, va a tronar Ahí lo vienen, ahí lo vienen Y hay temados, chingados ¡Hombre, acállense! ¡Oiga, se llama el putado! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Oiga, salió violento el putado! ¡Suscríbete al canal!